Sin embargo, a esta hora de la mañana, siendo las 7 y 56 minutos, continuamos con otro invitado para analizar la reforma al Sistema Nacional de Participaciones. En este caso nos acompaña el profesor Henry Amorocho. Profesor, bienvenido a Avanza al Cambio. Muy buenos días, Diana, y qué gusto estar con ustedes en este tema tan importante para la nación. Aquí estoy absolutamente dispuesto. ¿Cuál sería el alcance que tendría esta reforma, profesor Amorocho, teniendo en cuenta lo manifestado por el presidente de la República, Gustavo Petro, en la cumbre de gobernadores que tuvo lugar en Cartagena? Bueno, yo pienso que el presidente le coloca mucha claridad al tema en aspectos que resumen la situación del por qué se justifica una reforma al Sistema General de Participaciones. Porque en las actuales circunstancias presupuestalmente ni legalmente se ha tenido en cuenta a la niñez como tal. Y esa preocupación del presidente, desde luego, con la misión de descentralización, obliga a un cambio en donde hay que mirar no solamente la distribución del gasto, sino a ver en qué forma, desde luego, podría llevar a cabo un manejo porcentual. Eso está ahí por el estilo, pero también, desde luego, hay otros frentes que el presidente anunció, como la atención a la población migrante en salud y la modernización y la calidad educativa, que es un programa importante que se tiene de mira, que es de mediano y largo plazo y que, desde luego, está inscrito en la Constitución Política en el artículo 366 de Aguerto. Sí, señora Morocho, ¿cómo evalúa la propuesta del presidente Petro de transicionar del modelo de refrigerios a comidas calientes en el programa de alimentación escolar? ¿Y qué desafíos logísticos y financieros podría enfrentar esto? A mí me parece que todo lo que conduzca al bienestar de esta población que ha tenido tantas dificultades, Dagoberto, en materia de bienestar, es muy importante. Y la verdad, me encuentro muy de acuerdo con la posición del presidente porque me parece que conduce realmente al bienestar de una población que ha estado descuidada y que, desde luego, es motor para el desarrollo económico porque es el futuro de lo que necesita el país para las próximas generaciones que se van a colocar el hombro o al hombro el desarrollo y crecimiento del país. Profesor Amorocho, ¿es decir que realizando esta reforma al Sistema General de Participaciones estaríamos garantizando que se suplan los derechos de los niños y niñas de Colombia? El derecho de los niños y las niñas de Colombia se garantiza con eso, pero no es suficiente. Y el presidente también lo advirtió en su discurso de la cumbre de gobernadores y en ese punto, ya en circunstancias anteriores, Diana, lo hemos comentado acá. Si nosotros no tenemos un sistema de control que esté verdaderamente funcionando y que acabe con lo que el mismo presidente dijo en la cumbre de gobernadores, que es con la corrupción de algunas instituciones como tal y, desde luego, con una ausencia de control fiscal como la que ha habido, desde luego no se garantizaría por completo. Esto es sistemático y va a necesitar un Estado, además del cambio en el Sistema General de Participaciones, desde luego se necesita un ICBF trabajando, un sistema de control fiscal trabajando y, desde luego, un sistema de educación muy fuerte para que esa educación se complemente con ese modelo y, desde luego, pienso que las cosas las están mirando integralmente y es muy importante. Yo creo que es un buen terreno, es un buen inicio, Diana. Profesor Amorochu. Sí, te interrumpo para preguntarle al profesor Amorochu sobre la creación del Banco Industrial Colombiano. ¿Cómo podría este banco contribuir específicamente al fortalecimiento de las industrias pequeñas, medianas y cooperativas, así como al sector exportador? Yo pienso que hacía mucho rato venía haciendo falta una institución financiera específicamente para este efecto y es una de las buenas noticias que le dan al sector exportador, porque el sector exportador hay que pensarlo por la gran industria, pero hay un gran potencial en pequeñas y medianas empresas que se abriría y, desde luego, ese es uno de los puntos que han sido talanqueras todo el tiempo, Dagoberto. La talanquera principal ha sido la dificultad de financiación, porque cuando van a pedir crédito, van a acceder créditos por no tener especialidad, lo confunden con los otros sectores y este banco tendría, según le entendía el presidente, esa tendencia, esa vía y sería un banco, desde luego, más consecuente con las condiciones del sector. Es un buen anuncio para el país. Profesor Amorochu, gracias por acompañarnos en Avanza y Cambio y permitirnos comprender mejor este importante tema. Profesor Amorochu, gracias por acompañarnos en Avanza y Cambio